Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. Esta vez está dedicado a la preparación de un grifo de los que podemos tener en la coladuría o en la cocina. El mismo tiene problemas con la salida de agua. Si comparamos con el grifo de la derecha, vemos que el caudal del grifo es bastante considerable. Ahora compararemos con el grifo de la izquierda y veremos como el mismo tiene un caudal bastante reducido. La abrimos a tope y vemos que apenas saca agua. El problema es porque este tipo de grifos, internamente el mecanismo que llevan, es un mecanismo de subida y bajada. El mismo, por el poco uso del grifo, lo que tiende es a quedarse atascado, entonces no se desplaza, habrían de cerrarlo adecuadamente. Si fuera un problema de la soleta del grifo, el mismo perdería agua. Como vemos, no es el caso, no pierde agua, por lo tanto es problema del mecanismo. Vamos a proceder a cerrar las llaves de paso. En este caso, tenemos unas colocadas encima del mismo grifo, justo debajo del calentador de agua, pero esta llave de paso no es la que nos cierra el grifo en concreto. Lo que tendremos que proceder es a cerrar la llave de paso general que tenemos en la vivienda. En este caso la tenemos situada en la parte de arriba de la misma coladuría. Otro dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, por si se nos cae alguna pieza, es la de colocar en la parte inferior de la pica de agua, para que no se nos rompa la misma, una toalla o un trapo. Colocaremos el mismo en el fondo y si tenemos alguna caída de algún elemento, como la llave inglesa o una pieza del grifo, no tenemos ningún tipo de accidente de que se nos pueda romper la pica de agua. Vamos a proceder entonces al desmontaje del grifo para ver cómo se realizaría, cerrando previamente la llave de paso de agua. Ya hemos cerrado la llave de paso de agua, situada en la parte superior, y ahora procedemos a abrir los grifos para que el poco agua que pueda quedar almacenada en la tubería no salga y en el momento de desmontar no nos salga un chorro de agua. Hemos abierto, apenas no ha caído agua, y para desmontar este tipo de grifos se suelen hacer de dos maneras. Algunos simplemente estirando de la pieza superior ya sale, porque va encajada, y en otros, si fuera atornillada y no saliera, con un destornillador hacemos palanca en uno de los orificios, tenemos situados en la parte superior, quitaríamos la tapa superior y tendríamos un tornillo, desenfoscándolo saldría la manivela. En este caso, este modelo sale estirando. Lo sacamos, y ahora, con una llave fija o una llave de rodillo, en este caso del número 17, podemos proceder a desmontar el mecanismo del grifo. El mismo, como veis, no ha sido excesivamente complicado, podemos sacar el mecanismo, y lo que encontraríamos sería la soleta de goma, y la parte que tenemos móvil, que en el momento que nosotros roscamos y desenroscamos, dicha parte sube y baja. Como vemos, está bastante atorada, y no realiza movimiento de subir y bajada, por lo que voy a intentar desmontarla, mirar de limpiarla y engrasarla, para conseguir que la misma realice el movimiento. Si la soleta de goma tuviéramos pérdida de agua, estaría mucho más desgastada. En este caso, no está apenas desgastada, la podemos reutilizar. Pero vamos a proceder a limpiarle toda la parte inferior, la parte móvil, engrasarla, y conseguir que el grifo vuelva a funcionar como sería lo normal. Como habéis visto, en la parte anterior del vídeo, el mecanismo no conseguíamos moverlo. Entonces, para conseguir soltar el mismo y que la parte móvil salga hacia el exterior, nos ayudamos de la misma llave inglesa, colocamos la maneta del grifo y lo podemos forzar a que pueda salir. Una vez ya se ha movido, la parte ya es bastante sencilla de que pueda salir. Va saliendo hasta que tenemos en el exterior la parte móvil del grifo, que será la que procedamos a limpiar ahora. Como podéis ver, lleva grasa en su interior. Ahora se la repondremos. Limpiaremos toda esta parte que está calcificada para que quede completamente limpio a ver si conseguimos recuperar el mismo para que funcione correctamente. Para limpiar la parte calcificada del grifo tenemos dos sistemas. Uno sería con un cepillo metálico, lavándolo con agua y del cepillo y con paciencia podíamos llegar a limpiarlo. Otro método, que es un poco más rápido, aunque bastante más cáustico, es la de aplicarle unas gotas de sanzumar. Con él conseguimos que la limpieza sea muy efectiva y muy rápida. Y lo que nos pueda faltar ya lo realizaremos con un cepillo metálico. Una vez la pieza limpia, procedemos a darle una pequeña engrasada con aceite en spray, que no estará de más. a la ambas partes. Comprobamos que la parte móvil se mueva con suavidad y ahora procederemos a darle un poco de grasa. ¿Veis lo que comentaba de que se caen las cosas? Ya ha sucedido. Se hubiera caído una llave inglesa que posiblemente hubiera descansado la pita de fregar. Y procederemos a darle una pequeña embadurmada de grasa a la parte móvil para proceder a montarla seguidamente. La grasa que pongamos de más, lo único que sucederá es que luego saldrá con el agua en los primeros días. Colocamos. Procedemos a roscar la pieza. A ver si realiza el movimiento como toca. A ver si no lo realiza. Buscamos un punto que encontremos que se mueva adecuadamente. Hasta que lo encontremos. Parece que se resiste. Vale. Procedemos a montarlo. No tenemos que echarle una capa de grasa excesiva como he hecho antes. Por lo tanto, he tenido que quitarle una parte. Y lo que hacemos es empezar a roscar la pieza hasta que ahora misma quede introducida y desciende. Ya la tenemos montada y a punto para volverla a colocar en el grifo. Le damos un poco de grasa en el contorno de alrededor y procederemos a montarla. antes de montar la pieza lo que procedemos es a darle un poquito de grasa en el contorno de la rosca para que la misma entre con suavidad y procederemos a montar el mecanismo. Lo roscamos con la mano todo lo que sea posible y la última vuelta de rosca ya la daremos con la llave inglesa. sujetamos el grifo para que el mismo no se nos mueva ya lo tenemos listo colocamos la maneta y procedemos a probarlo. Ahora soltaremos nuevamente el agua y veremos qué tal funciona. Una vez montado el grifo hemos tenido un segundo problema que es que seguía dando el mismo caudal de agua al final el problema no ha estado en el mecanismo soleta del grifo sino en el de la llave de paso ha habido que desmontar la misma y realizar el mismo procedimiento que hemos realizado con el grifo inferior ahora como vemos el caudal de agua ya pasa a ser bastante considerable el problema que tenía la llave de paso era que tanto la giráramos a un lado como a otro la misma no llegaba a cerrar ahora vemos que cierra perfectamente lo que había pasado era que la goma de la llave de paso superior se había soltado y no llegaba a cerrar el mecanismo no llegaba a cerrar el paso de agua ahora como vemos funciona perfectamente ya solamente queda montar los embellecedores y la maneta de la llave de paso superior con esto ya tenemos la preparación terminada espero que aunque breve y un tanto guiado os pueda ser de ayuda y que sigáis visitando la web prepara tú mismo la llave de paso Gracias.